Esta es como la tercera o cuarta vez que trato de grabar este video. Espero que esta sea la buena. Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Yo soy Diana y en el video del día de hoy les quiero mostrar algo que hice en la universidad. Para los que no saben, yo estoy estudiando diseño gráfico, voy en octavo semestre. Bueno, en realidad apenas acabé mi octavo semestre y en este semestre tuve una clase que me gustó mucho. Ya verán por qué, se llama clase de ilustración. Fue mi clase de ilustración y en esta clase me enseñaban varias técnicas para ilustrar, tanto digitales como tradicionales. Y de todas estas técnicas me enseñaron una que yo creo que es muy interesante. Por eso decidí grabarles todo este proceso, así que espero les guste. Es una técnica que se llama grabado en linoleo o grabado con linoleo. Y primero que nada les quiero decir que obviamente todo lo que yo voy a decir en este video está basado completamente en mi propia experiencia. Ya saben que yo no soy la experta del dibujo ni de las técnicas, ni de en especial esta técnica del linoleo. Así que todo, soy una principiante, no sabía nada, apenas la había conocido. Así que es eso, no soy la experta de esta técnica. Solo les estoy mostrando cómo fue que me enseñaron a mí a usar esta técnica y espero también para ustedes sea interesante. Siempre les recuerdo que yo cada día practico para mejorar. Soy como todos ustedes, todos los días aprendo algo nuevo para ir mejorando poco a poco. Pero entonces, Diana, primero dinos, ¿qué rayos es el linoleo? Y para eso, aquí se los tengo, se los voy a presentar. ¡Tarán! Suscriptores, linoleo. Linoleo, suscriptores, conózcanse. Esto es un linoleo y para una mejor definición, mi amigo Google me va a ayudar con esto. Y aquí dice, el linoleo es un material en forma de lámina formado por una capa de fibra de yute recubierta con una mezcla aglomerada de corcho en polvo, aceite de linaza y resinas. Se emplea principalmente para pavimentar suelos. Y la segunda definición es, técnica de grabado a base de hueco relieve. El linoleo es una técnica a base de hueco relieve. Ya verán a qué me refiero con esto. Primero que nada, el linoleo lo puedes conseguir en... Yo lo conseguí en una tienda de arte y me parece que en cualquier tienda de arte lo puedes encontrar. Es un material que no es tan caro, pero tampoco es muy barato. Un linoleo de 30 centímetros por 40 centímetros me costó 90 pesos mexicanos. O sea que no es muy barato, pero tampoco es muy caro. Tiene como un precio medio. Lo primero que hicimos fue hacer como un boceto del dibujo que queríamos hacer, bueno, de la ilustración. Y esto fue una parte difícil porque no es muy fácil dibujar en el linoleo porque no te tienes que equivocar porque no puedes utilizar lápiz ya que no, con el lápiz no vas a poder pintar. Además, es muy difícil borrar, por eso yo lo hice con tinta, con una pluma de tinta normal. Y tuve que hacerlo como que lo más perfecto posible porque no me podía equivocar. Y bueno, ya que tenemos nuestro dibujo, lo que sigue es lo que les decía, lo de el hueco relieve. Lo que vamos a hacer después es, al tener nuestro dibujo, empezar a raspar nuestro linoleo con una cosita especial que se llama gubia. Una gubia es como una navaja que está hundida, así como la que estás viendo. Es que no sé muy bien cómo escribirla. Mi amigo Google me va a ayudar de nuevo para esto. Una gubia es una herramienta para labrar la madera y tiene la hoja curva, que es a lo que me refiero, que les digo que tiene como hundido. Esa es una gubia como la que estás viendo ahora mismo. Bueno, con esa gubia vamos a empezar a raspar el linoleo, toda la parte que queremos que quede en blanco. ¿A qué me refiero con esto? Con esta técnica no es como que la técnica con la que puedas usar miles de colores. Los linoleos en realidad son como muy pocos colores de tinta que puedes usar para el grabado con linoleo. Esta vez nosotros usamos solo un color de tinta, que fue el negro. Por lo que nosotros, al hacer nuestras ilustraciones en los linoleos, solo íbamos a tener una tinta, que es la negra, y todo lo que rasparamos iba a quedar en blanco. Tal vez ahora no me entienden y yo soy pésima explicando, pero ya lo podrán ver más adelante. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer al tener nuestra ilustración es raspar, raspar todo lo que queramos que quede sin tinta. Para esto yo hice tres ilustraciones. La primera es esta que están viendo, que es como una gatita, que me la saqué de la mente. Yo siempre estoy pensando en esta gatita, la dibujo mucho de hecho. Yo la inventé, tenía unos detalles pequeños, entonces fue un poquito difícil de raspar. Fue con la que más me tardé, creo. Además de que también es la más grande. Y después, para otro ejemplo, hice otros dos pequeñitos, que son este Totoro y el sin cara. Son dos personajes de películas de Ghibli, que si no sabes, me encantan las películas de Ghibli. De hecho, tengo un Totoro acá atrás, siempre lo están viendo. Mini Totorito. Bueno, estos fueron un poco más fáciles de hacer porque no tenían tantos detalles, o bueno, detalles tan pequeños. Por lo que con la gubia se me facilitó un poco más rasparlos. Entonces, estos no me costaron tanto trabajo. Como estás viendo en el video, tienes que ir raspando poco a poco y el linoleo se va a ir levantando. Yo creo que esta técnica es muy cansada, o al menos yo me cansé mucho haciéndola. Porque tienes que estar raspándolo y poniendo mucha fuerza y el brazo te va a doler en cualquier momento. Pero tampoco debes poner mucha fuerza porque si no vas a atravesar el linoleo. Y no queremos que atravieses el linoleo. Entonces, tienes que hacerlo con mucha fuerza, pero también mucho, mucho cuidado. Esta gubia que tengo también la compré en una tienda de arte. Compré varias de las puntillas. Unas más grandes y otras más pequeñas para los detalles. Como por ejemplo, en los ojos de la gatita. Y otra más grande para partes más grandes como los de Zinkara o de Totoro. Ya que tenemos nuestros linoleos raspados. Estos que yo tengo ya están sucios porque ya los usé. Pero bueno, así es como quedaron. Ya que tenemos nuestros linoleos raspados. Pues como les estaba diciendo, toda esta parte que raspamos va a ser la parte que va a quedar sin tinta. Por lo que en la hoja en la que vayamos a hacer la impresión, donde hayamos raspado, no se va a pintar. No sé si me estén entendiendo. Yo espero que sí. El siguiente paso ya lo hicimos en la escuela. La maestra nos enseñó a preparar la tinta. Que también no es cualquier tinta. Tienes que usar una tinta especial que se llama exactamente así. Tinta para linoleo. Nos enseñó a preparar la tinta en un rectángulo de acrílico. Lo único que hizo fue poner la tinta para linoleo y ponerle un poquito de aceite de bebé para que no fuera tan espesa. Y después con un rodillo la esparció por todo, todo el acrílico. También para que el rodillo se llenara de tinta. Ella fue la que llevó este rodillo grande y la verdad fue de mucha, mucha ayuda. Si tienes un rodillo pequeño va a ser un poco más difícil hacer los grabados. Pero con este rodillo grande fue muy muy fácil. Una vez que tengas el rodillo con tinta lo vas a pasar encima de tu linoleo. Como estás viendo ahorita mismo en el video. Tiene que ser fuerte, firme y rápido. Tienes que llenar todo, todo el linoleo. Y ya que está lleno de tinta nuestro linoleo lo que hicimos fue poner hojas de colores encima. Y una vez que pongas la hoja de color encima pasamos una bolsa de plástico hecha bolita. La pasamos por encima para que la tinta se pegara a la hoja de color. Lo tienes que hacer muy fuerte y firme pasándola por todo, todo el linoleo. Y una vez que sientas que ya se ha pasado toda la tinta a la hoja. Es cuando levantas tu hoja y ¡tarán! Ya queda nuestro grabado con linoleo. Ahora entienden lo que les decía del hueco relieve. Todo, todo lo que raspamos quedó sin tinta. Y lo demás obviamente si se estampó. Como les estaba diciendo, creo que es una técnica muy interesante. Me pareció muy divertida. No creo que sea como que una tinta, una tinta, no creo que sea una técnica muy fácil de realizar. Ya que son materiales que no son tan fáciles de conseguir o tan fáciles de tener. Y no son también tan caros ni tan baratos. Pero es muy interesante. Tampoco es una técnica que les recomendaría hacer a niños pequeños. Porque como estamos usando objetos cortantes, por así decirlo. Me refiero a las gubias al estar raspando. Si es un poquito peligroso si no tienes cuidado. Algunos de mis compañeros si se llegaron a lastimar las manos con las gubias. Entonces si es un poquito, solo un poquito peligroso si no tienes cuidado. Entonces no se lo recomendaría a niños pequeños. A final de cuentas tenemos unos resultados muy, muy cool. Y se pueden crear cosas increíbles. Yo me puse a buscar varias referencias en internet. Y hay unas cosas que sí están más allá de lo que yo podría hacer por ahora. Y bueno, esta fue una de las técnicas que me enseñaron en esta clase de ilustración en la universidad. Ojalá les haya gustado, les haya parecido interesante. Y si no sabían sobre esta técnica, bueno, pues ahora ya la saben. Al final así quedaron mis linoleos. Están un poco, hoy, están un poco sucios. Los limpié lo más que pude, pero la verdad solo pude hacer esto. Así quedaron. Pero aunque estén manchados, siguen funcionando de la misma manera. O sea, estos van a seguir grabando de la misma manera en como lo hicieron la primera vez. Espero les haya gustado y servido este video. Muchas gracias, como siempre, a todos por todo, todo el apoyo que siempre me dan. Y también muchas gracias a mis Patrons en Patrons. También ustedes son geniales. Y bueno, como siempre, les recuerdo, si quieren mejorar en cuanto al dibujo, tienen que practicar mucho y tener mucha, mucha paciencia. Nos vemos para la próxima. Y ya no sé qué más decir. Ah, claro. Sigue un next level. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!